Una treintena de fotografías reveladas con café componen la exposición Expo Origen Photo Project, organizada por el Instituto Hondureño del Café y Café y que ofrece un recorrido por los diferentes procesos de la caficultura en Centroamérica. Las instantáneas tomadas por fotógrafos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua permanecerán en Honduras hasta el 19 de marzo en la sede del iCafé con apoyo de la empresa social Raíces Colectivo radicada en Nicaragua. La muestra fue inaugurada en Tegucigalpa por el director creativo de Raíces Colectivo Douglas López, la jefa de promoción del iCafé Carla Calidonio y el titular de la Escuela Superior del Café de Honduras Mario Ordóñez. López dijo que la exposición busca retratar la caficultura en Centroamérica y apoyar microproyectos de pequeños productores del grano en la región. El objetivo, como le decía, es crear conciencia sobre cómo son las condiciones de los caficultores en Centroamérica y a la vez hacer un llamado a la acción para que la gente pueda donar y apoyar algunos proyectos para cambiar realidades muy puntuales en la caficultura de Centroamérica. López afirmó que la muestra que ya ha estado en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua busca que las personas vean los retos que enfrentan a diario los caficultores en los procesos de recolección, beneficiado húmedo y seco y transporte del grano aromático. Las imágenes a blanco y negro fueron reveladas con Cafenol 505, un compuesto basado en café instantáneo, vitamina C, sal y bicarbonato que sustituye al revelador químico tradicional. Según el iCafé y Raíces Colectivo, las fotografías tomadas entre marzo y mayo de 2021 representan las condiciones reales y los desafíos de la producción de café en Centroamérica luego de la post-crisis mundial por la pandemia de la COVID-19.